Estamos a miércoles 5 de octubre y este 11, el siguiente martes, será la votación del TPP11 en el Senado. Es la fecha que han escogido las distintas fuerzas políticas para darle discusión y votación a este tratado que acá hoy se acusa como un atentado a la soberanía del país. Estuvimos presentes como Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios en la presentación de un recurso en el tribunal donde se apela a la responsabilidad de quienes voten este tratado contra la soberanía nacional. Artículos 9 y artículos 28 del TPP que podemos revisar en las distintas redes sociales de nuestros medios asociados. Somos un grupo de ciudadanos de distintas procedencias, profesiones, actividades y pensamientos que estamos presentando un recurso de protección en contra de la tramitación del TPP11. Integro un grupo de compañeros que nos hemos dado cita en la Corte de Apelaciones de Santiago con la finalidad de presentar un recurso de protección ante esta instancia jurisdiccional con la finalidad de que esta conozca de un recurso de protección que se presenta impugnando la constitucionalidad del procedimiento de dictación del llamado Tratado TPP11. Mira, estamos acá este día para presentar un recurso de protección en contra del TPP y un recurso de protección entonces en contra del gobierno para exigir que este tratado no sea firmado por Chile. Chile ha firmado innumerables tratados, pero este tiene la particularidad que es peligroso para la soberanía nacional. Este tratado atenta en contra de la independencia nacional y en contra de la soberanía de Chile. Ojalá el Presidente de la República que tiene plenas facultades tome la decisión política de retirarlo y evitar que así Chile sucumba a esta violación de su soberanía. Un grupo de ciudadanos hemos presentado en la mañana de hoy un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra de la tramitación del TPP11. Este tratado es a juicio nuestro lesivo a la soberanía nacional, a la independencia nacional y violenta gravemente derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, la norma del debido proceso. La invalabilidad económica que se establece, es decir, que Chile no pueda desarrollarse industrialmente y que deba someterse a tribunales extranjeros en el caso de una disputa, tribunales que aún no se han creado, puede ser cualquier instancia, a nuestro juicio es una agresión a Chile. Por eso le pedimos a los tribunales que resuelva esta situación que es contraria al interés nacional. El tratado que hoy día estamos cuestionando es un tema que viene debatiéndose en el país desde hace más de tres años, que fue morigerado su debate por el tema de la pandemia, por la rebelión popular que hubo el 2019 y por todos los procesos electorales que han habido hasta hace poco. Pero hoy día nuevamente vuelve a la palestra en una coyuntura en la cual la derecha, los sectores ultraneoliberales, los sectores políticos y sociales que están ligados a las empresas transnacionales han decidido, aprovechándose de la debilidad del gobierno del presidente Borix, de lanzar una ofensiva para aprobar este tratado. El artículo 118 del Código Penal establece que quien acate cualquier disposición del gobierno extranjero que ofenda la independencia o la soberanía nacional comete delitos. Esto hace mirar esta situación, hace mirar ese artículo 118 del Código Penal, porque, por ejemplo, el que una persona en virtud de este tratado se vea sometido a un tribunal arbitral extranjero, que no existe una garantía constitucional es que el tribunal debe existir previo al hecho que se juzga, y en todo caso esos tribunales no existen. La resolución de conflictos internacionales mediante arbitraje es una cosa que Chile ha recurrido. Nosotros le propusimos a Bolivia antes de la guerra del Pacífico una solución arbitral, ellos no quisieron. Nosotros con Argentina resolvimos el problema de las pictos leno y nueva mediante un arbitraje, pero eso es voluntario, si los estados involucrados en un conflicto lo acuerdan, se recurre a un árbitro. Pero en este caso el arbitraje pasa a ser obligatorio. Entonces un innovador, por ejemplo, que en Chile invente un proceso que mejora las condiciones de producción de minerales, ese señor puede terminar respondiendo, dando cuenta y pagando indemnizaciones ante un tribunal que todavía no se ha creado y ante una transnacional de Nueva Zelanda. Pueden demandar a los estados en una especie de tribunales que no funcionan en ninguna parte físicamente, sino que se organizan solo para el minuto en que dura este juicio y después se disuelven. Hemos concluido que es nefasto la firma de este tratado, entre otras cosas porque Chile pierde, como bien decía nuestro abogado Roberto Ávila, pierde la autonomía de poder definir las políticas públicas de este país y entregándole a las multinacionales todo el poder para que ellos puedan hacer y deshacer con nuestros bienes económicos, con nuestra producción. El origen del tratado es sospechoso en la medida que siempre fue un tema secreto a nivel de los estados. Es un tratado que esencialmente cuestiona la soberanía nacional de Chile. Y a nosotros nos parece extraño que tratándose de la soberanía nacional existan sectores que no hayan opinado. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, tan importantes en la defensa de la soberanía nacional. No sé si ellas se han preguntado si quisieran desarrollar, por ejemplo, alguna industria de armamentos en Chile para proveerse de municiones, por ejemplo, que no lo podrían hacer con este tratado. Porque hay empresas que, bueno, hay países y empresas transnacionales que se dedican al comercio de armas que inmediatamente impondrían cuestionamientos a esta iniciativa. En definitiva, porque aquí existen ya tratados de libre comercio con prácticamente todos esos países, entonces el problema no es el comercio, el problema es una subordinación del Estado de Chile en su soberanía, en su decisión de industrializarse, de ser dueño, propietario de sus propias creaciones, científica o tecnológica. Este es un tratado de subordinación, así lo decimos, de sometimiento a Chile y los chilenos a transnacionales. Ni siquiera es un país, nunca nuestro país fue tan humillado, ni siquiera nos estamos sometiendo a la subordinación frente a un país, sino que a transnacionales, a poderes fácticos. Y aquí estamos subordinados todos, desde los grandes empresarios hasta el más humilde trabajador. Por favor, doy un solo ejemplo para terminar. Cuando en Chile se desató la pandemia, el gobierno determinó que no se podían aumentar los precios de los servicios básicos, agua y luz, y que no se podía interrumpir ese servicio por no pago. Y eso que benefició a muchos millones de chilenos en situaciones aflictivas, no se podría hacer con el Tratado de Libre Comercio, porque afectaría a transnacionales extranjeras. Si usted estableciera, por ejemplo, mecanismos de gratuidad en materia de salud universal, las clínicas privadas podrían demandarlo y decirle, usted está afectando mi negocio. Y esa clínica privada no lo demandaría ante un tribunal chileno, sino que un tribunal por crear en el extranjero. Esto es inaceptable, no solo para los trabajadores, que son los grandes perjudicados, esto es inaceptable para los chilenos. Por ejemplo, ahora se habla de reducción a 40 horas, ni siquiera, en Europa están en 30 ya, en Alemania, por ejemplo, y no es un problema de productividad, sino que es un problema simplemente de política de recursos humanos. Si nosotros tuviéramos acá nosotros ese tipo de cosas, las empresas que fueron afectadas por este cambio, perfectamente podrían demandar al Estado por no cumplir, porque cuando ellas llegaron a Chile e invirtieron con un contrato de trabajo de determinado modo en conformidad a la ley y al acuerdo de ellas, pero ellas podrían entonces objetar eso e impedir que se aplique la jornada de 40 horas semanales, por ejemplo, perfectamente, claro. Respecto de las sign letters o cartas o letras por el costado, hay que decir que eso es un cuento, eso no existe en el derecho internacional. Cuando se firma un tratado multilateral, pueden algunos de los contratantes adherir con reserva, es decir, yo digo, de estos 100 artículos hay dos que yo no adhiero. Y si eso es aceptado por el resto de los contratantes, de los sujetos de derecho internacional, eso puede quedar así. Pero con posterioridad a que ya se suscribió el tratado, todas las suscripciones posteriores tienen que ser íntegras, incondicionales. No puede usted adherir a la OTAN, por ejemplo, y decir, mire, yo adhiero a la OTAN, pero yo no quiero conflictos en Europa. Yo adhiero a la OTAN, pero si el problema es con China y con Rusia, yo no voy a intervenir. No, no, eso no existe. Ese ya es otro tratado. Si usted quiere hacer la modificación a un tratado que ya se firmó y se ratificó, tiene que celebrar otro tratado. Estos son cuentos. Hay voluntad por adherir a este tratado contra Chile. Y todo eso es para darles largas. Bueno, nosotros, y es de toda lógica, pensamos que este gobierno debiese rechazar el TPP-11. No nos olvidemos que ahí hay partidos que han sido insignes y han tenido una consigna durante varios años diciendo que el TPP-11 es perjudicial para este país. Entonces, lo único que nosotros creemos es que debiesen actuar en conciencia. Esperemos que su comportamiento sea conforme al discurso político con el cual llegaron al poder. Pero nosotros confiamos, quizás porque seamos hombres de fe, que el gobierno va a defender los intereses de Chile. Nosotros lo que queremos hacer es crear conciencia en Chile y en la población chilena de que el Tratado Transpacífica es lesivo para el país y lesiona a la soberanía nacional. Se está jugando el futuro de este país. Se está jugando el futuro de la gente trabajadora, el futuro de los microempresarios, el futuro de los comerciantes y, ¿por qué no decirlo?, el futuro también de los grandes empresarios que están en Chile. Porque se está jugando la política de lo que viene de aquí hacia adelante, hacia el futuro. Así, a seis días de que este tratado sea votado en el Senado, estamos expectantes a tanto este tipo de intervenciones como las que han anunciado las distintas organizaciones sociales, como la que nos han invitado también este día viernes, que será el funeral de la soberanía nacional organizado por la Coordinadora Noal TPP. Nos estamos viendo en la calle.